Tú imagínate, entras en un Zoom, estás con 10, 12 personas, no puedes controlar la comunicación de todos del mismo modo, ellos no lo viven igual, no están en el contexto, no están en una sala solos, con una máquina de café que los une después, no es lo mismo. Y literalmente es la mejor comparativa. Ver pornografía o hacer el amor. Yo prefiero que mis alumnos, abrimos paréntesis, hagan el amor con la oratoria, pero que vengan, que aprendan, que salgan al escenario, poder analizarles, utilizar los recursos para... Oye, ¿has visto cómo fulanito ha hecho este movimiento? Cuando salgas tú, no se puede hacer del mismo modo. No hay movimientos, eso sí, requiere sacrificio. Es muy fácil estar en casa, tener un estudio, yo lo he hecho durante la pandemia, qué cómodo era. Ah, y son las 4, me preparo el café, le doy a la cámara, bienvenidos, vamos a arrancar a... Vete con tu equipo, paga los vuelos, viaja, deja atrás a la familia, juégate tu salud física, juégate tu salud mental y vete a las tablas, porque tienes que entender que tú como profesional, y yo lo vivo así, yo soy un servidor de mi audiencia, yo voy allí a ayudar a la gente. Yo no soy una estrella, yo. Yo cada vez que voy es para de verdad volcarme con la persona y que salga hablando mejor que cuando he entrado. Gracias. ¿Hm? ¿Hm?